Un nuevo video y esta vez os traigo un gameplay del GTA para empezar una nueva sección en el canal de Trucos y Glitch Y esta vez os traigo un glitch en el GTA V Y lo primero que va a ser, el glitch se tratará de como entrar en la caja fuerte del banco que mucha gente... Fail tío Justamente se me cae sin pila cuando grabo Yo, no se que esta pasando aqui pero algo me pasa, sabes? Bueno, por lo primero que va a ser, va a ser ir al banco, que aquí tendréis la ubicación al lado del cine Y bueno, va a ser entrar evidentemente Y aqui enfrente tendréis los cajeros automáticos para sacar dinero Aqui veis como se puede sacar dinero si tu que harás, claro Pero esto no nos interesa porque nada mas entrar nos iremos a la izquierda Y veis aqui una puerta y subiremos las escaleras Este glitch, es decir, que solo se podrá hacer en el online del GTA, así que bueno, no os intentéis ni nada igual Después os llevará a esta sala y en esta sala lo que tendréis que hacer es ir al fondo de la sala y entrar en la puerta esta Una vez entrada, aqui tendréis la oficina, que no nos interesan Aqui otra oficina exactamente igual Y entraremos por estas puertas Y como veréis, aqui esta lo que viene siendo la caja fuerte Y aqui donde viene la gente a lo que sea, a reclamar dinero o algo de eso Y como veréis, veis que hay una cerradura No se va a poder abrir disparandola, ni nada Sino que se podrá abrir así, de la siguiente manera Os tenéis que poner aqui, justamente al lado de la caja fuerte Y iros a Star, a pausa Iros a la tienda de Xbox Entrar en la tienda de Xbox Y os sacará del mapa, no? Evidentemente os sacará del mapa Y os iréis a la tienda de Xbox Ahora cuando se cargue, ahí lo vemos Está pasando la tienda de Xbox Cuando estemos ahí dentro Le daremos a salir Y volverá a lo que viene siendo el mapa Y volverá a donde estábamos Y esta vez cuando volveremos a donde estábamos en el banco Estaremos ya dentro de la caja fuerte Ahora lo veremos ahí cuando cargue La verdad es que me da bastante cargue de cuando carga Ya que claro, como sabréis Los que me sigáis en Twitter Lo acabo de arreglar hace poco Y me da algunos fallos No está del todo arreglado Hay veces que va, otras veces que no va Entonces pues Me causa sensación de inseguridad A ver si Puedo hacer el glitch Si hay que veces que no sale Si veis veces que no sale Puedo intentarlo varias veces Y se supone que cuando Hagamos zoom en el banco Pues ya apareceremos dentro Es lo que se supone ¿Veis? Aquí lo vemos Pues eso Antes estaba muy arriba Y cuando hemos hecho lo de la tienda Hemos aparecido aquí abajo Que hay mierda de esta Y aquí veis lo que es la caja fuerte Y diréis ¿Más se puede entrar? Pues sí Se puede entrar más Y es dándole golpe a la caja fuerte Se abrirá, ¿no? Y bueno, ya se abre así como una puerta normal A ver si puedo conseguir abrirla Bueno, ya lo hemos conseguido abrir Aquí lo vemos Como bueno Pues una caja fuerte Evidentemente No tiene más Y a ver si no se me cierra Y bueno A ver Vamos a ponerlo en el puño Y vamos a empezar a darle Puntazo Porque no se cierre Ahí Vale Se acaba cerrando Pero da igual No vale ya No Bueno pues se acaba cerrando Pero es lo mismo Aquí lo vemos Se cierra al final Pero bueno Yo creo que se puede abrir Y bueno Una vez aquí Diréis ¿Se puede ir más? Pues también se puede ir más Aquí veréis Un asiento Y aquí también se puede ir más todavía Pero bueno Aquí veis Aquí cuando saquen la actualización Pues estará el dinero Mientras no Pero bueno Por ahora Esto es un glitch Más bien de cotilleo Más bien Yo que sé Más bien de Vamos a ver Que tal Sale eso Vamos a ver Yo que sé Vamos a ver Por curiosidad un poquillo No es verdad Y bueno Espero que os guste esta nueva sección De trucos y glitch Lo haré con todos los juegos Cualquier glitch Que me parezca que esté chulo Lo subiré Y bueno Este ha sido el primero El entrar en la caja fuerte Espero que haya estado bien explicado Tampoco tiene mucho más Es bastante sencillito Y bueno Espero que os haya gustado Que le deis a like A favoritos Y todo ese tema Y hasta la próxima Adiós Hola a todos Bueno pues Ahora es mi turno Mi turno de hablar Y decir de que va mi canal Mi canal va De Principalmente De Juego de 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 No me sale la palabra De consola Pero también subo Vezes Juego de PC Suelo subir Camino al fin Camino al fin Una serie de Minecraft Que se llama Camino al fin Subo también Happy Will Una serie que tengo De juegos random Un Roba to Go Con la Honey Badger Una partida del Cos Y partida así Con mi amigo De GTA Y trucos como este También tengo un par de ellos En el canal Aparte de este Así que bueno Esto ha sido todo Lo que os tenía que decir Y bueno Esto es todo Lo que os tenía que decir De mi parte Y saludos Adiós